Bueno, ya estamos de regreso en el espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tenemos un jueves sí y un jueves no. Está con nosotros Edgar Valdés Pedraza, jefe de la oficina de afiliación en la subdelegación León del IMSS. Y bueno, nos vienes a hablar, Edgar, de cómo hacer la corrección de datos en línea de la derechohabiencia, ¿no? Así es. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos interesa mucho hablar. Nuestra normativa nos ha pedido siempre que abramos más el campo para lo que son las aplicaciones por internet, lo nuevo que tenemos. Y ahora me tocó eso. Además, se ahorra tiempo para el derechohabiente y para ustedes trabajo de ventanilla si la gente hace trámites, avanza algunas cosas por internet, ¿no? Efectivamente, nosotros nos ahorramos papel, tiempo y bastante trabajo. Y ya que con estos aplicativos normalmente todo se maneja en línea y le llega al asegurado o a la persona a su correo electrónico. ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Corrección de datos en línea cuando hay cambios de algún tipo? Cuando haya datos estadísticos, ahorita por el momento solamente está liberado lo que son datos como es el nombre, la cur, el sexo, el mes de nacimiento y el lugar de nacimiento. Por el momento, nuestra normativa a nivel central todavía no libera lo que pudiera ser una homonimia, una duplicidad o alguna invasión. ¿Por seguridad también? No apenas están trabajando en ello. O sea, si yo veo que está algún dato mal de estos que mencionaste inicialmente Yo puedo entrar y corregirlo. Exactamente. Y darle guardar y esto ya queda. Se envía a nuestro sistema en aproximadamente tres días. Contestamos mediante una certificación de corrección de datos para que ellos puedan presentar ese documento posterior a la FORE, a la Infonave. ¿Y hay que ir a la FORE, para la Infonave? Sí. ¿Ya no hay que ir a la IMSS? No. Nada más para esos datos, no. ¿Les ocurre mucho que estén algunos datos mal registrados? O sea, ¿quién se equivoca? ¿La empresa, el patrón? Normalmente hay veces que el patrón es el que se equivoca y nosotros vamos de la mano. Siempre vamos de la mano. Porque ellos nos solicitan los números de afiliación y nosotros los entregamos. Aquí lo que pasa es que en años anteriores que no existía esta tecnología o lo que es los sistemas, no todo lo hacían manual. Entonces, de ese tiempo atrás quedaron muchos errores al darse de alta en el instituto. De dasos y cosas. De dasos, sí. Que le pueden causar problemas a la gente si no coincide. No, en sí, ahorita en este momento, si hay algún dato con error, incluso se les complica hasta que los atiendan en el área médica. Porque como ya todo está en los sistemas, está todo en base a los datos de afiliatorios, en base a nuestro sistema, si hay algún error en la clínica, no les enlaza para asignarles un consultorio o para darles una cita médica. Entonces, ahorita sí. O sea, ¿tú aconsejarías a cualquier derecho a alguien que tenga acceso a internet que revise sus datos? Que revise sus datos, que chequen su estado de cuenta de la FORE o que todo esté correcto, su curto. ¿La página web es la página del IMSS? www.ims.gov.mx ¿Y alguna cosa ahí que indique que es corrección de datos en línea? Ahí vienen todos los trámites que se hacen en línea. Ahí se les despliega en lo que es el escritorio virtual. Ahí les despliega a todos. ¿Ustedes en el instituto, cómo sienten que está la gente reaccionando a esta posibilidad de interactuar más desde internet? Todavía están así como muy... Poco a poco. Como que no le tienen mucha confianza. No hay todavía mucha... Aunque sí tenemos... Penetración digital. Exactamente. Muchos todavía dudan en hacerlo por internet. Entonces, obviamente sí ha bajado bastante ya el... ¿Solicitar cita por internet no se puede? Sí, claro, sí. Se puede solicitar la cita por internet, vigencias de derechos, todas esas situaciones ya se pueden hacer por internet. Hay algunos trámites ya nada más pendientes por hacerlos por ese medio. Muy bien. Sí. En el tema de afiliación con la instalación de nuevas empresas, ¿se nota un crecimiento en León? ¿Están ustedes registrando esto? Sí, claro. Tenemos registrados las empresas que se están dando de alta aquí en Guanajuato. Guanajuato y normalmente aquí en León, como es la subdelegación más grande a nivel estado, abarca el 50%, pues siempre sí nos enteramos de los patrones que se dan de alta o igual andamos revisando a los que no se dan de alta. Edgar, muchísimas gracias por darnos esta información. Bueno, pues cualquier duda la gente puede entrar a la página. ¿Tienen interacción en la página, por ejemplo, tipo asesorías y...? Hay una interacción, pero sería a nivel central. Nosotros directamente en la subdelegación. Pero la gente sí puede plantear dudas y le son respondidas. Sí, claro que sí. Hay ninguna página. Bueno, esto es muy importante. Muchísimas gracias a Edgar Valdés, quien es jefe de la oficina de afiliación en la subdelegación León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuamos aquí en un momento.